Vámonos compadre con algo bonito, saludita de la buena para toda la gente que anda piensando compadre y para que pongan esta rolita todo lo que da ahí en la troca Vámonos aunque sea un fin de semana y esto dice The Pinal de Amor es la nueva esencia Guapanguera Te compré las flores más bonitas en el antro Traigo una cuarenta por si te la tiro un pato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los vatos que te siguen ahí robando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando Mientras nos besamos y en cuatro te pongo saldo Para que me marques, quiero tu llamada Esta semana no te voy a rogar 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 No te pienso rogar Ay, ay, ay Salucito, enhorabuena, compadre Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras me prendo un cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a la troca, vamos a la playa A mí no me importa si es noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te llamo, en dos voy llegando En tres nos besamos y en cuatro te pongo saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Así nomás, compadre Con la nueva esencia La panguera Súbale Ahí quedó, compadre Salud, compadre